Tango, tango, hoy un parecillo de tu ayuda para calmar mi dolor. Tango, tango, porque estás en todas partes de tan peligrosas, que llegue hasta su reja, el elco de la tierra, tan triste va a llover. A ver, yo tampoco no tengo alegría, por eso me da pena de haberte sufríes. Tienes noches oscuras y frías, las horas son largas, no puedo dormir. Tango, tango, vos que fuiste el amigo, confidente de su amor. Tango, tango, hoy un parecillo de tu ayuda para calmar mi dolor. Tango, tango, porque estás en todas partes de tan peligrosas, y otras que estás en todas partes de tan peligrosas,